Claro, estamos muy ocupados, muy preocupados también por la situación de sequía que se vive, la falta de agua y hay que administrar mucho mejor el recurso que poseemos, en este caso fundamentalmente en las actividades agrícolas, los viñedos. Estamos en la zona de principal producción vitícola del país. Por eso vamos a iniciar esta edición de noticias con una nota. Ya estamos en contacto con la ingeniera Dayana Mateo, que nos va a comentar, nos va a informar sobre la tercera jornada de riego superficial que está organizándose. Dayana es coordinadora de proyecto local sobre riego del INTA. ¿Qué tal Dayana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes. La idea de la comunicación de hoy es invitarlos a todos. Vamos a realizar una jornada de riego la próxima semana para nuestra zona. En realidad la idea, hemos encarado este tema de la importancia de mejorar la eficiencia de riego a nivel provincial y vamos a repetir estas jornadas en varias zonas. La semana que viene sería en junio. Así que, ya estoy en eso, que es donde ustedes tienen un mayor descanso. En el día 9 también una jornada en la consulta, que la idea es como difundir las estrategias y formas de riego que se han hecho en algunas de las fincas donde hemos estado trabajando y mostrarlas y para que los productores puedan ver algunas cuestiones de manejo del riego y mejoras de eficiencia y, bueno, algunas técnicas de medición y como para irse capacitando tanto a los productores como quienes se encargan de operar el riego. Así que, la idea era invitar a todos los impresados. Quería contarles también que en la jornada habíamos preparado un momento para hacer un recorrido a Stan. Hemos invitado a algunas empresas prestadoras de servicios. Así que, va a estar lindo y, bueno. Bueno, específicamente, ¿en qué lugar? ¿Va a ser en Medrano, si tengo bien la información? En Barriales. Ah, en Barriales, en Barriales, perdón. Perdón, perdón. ¿En qué lugar específicamente? ¿En una finca van a reunir a los productores? Es la finca de un productor en la calle Pergamino. Sí. Yo, si quieren, les puedo compartir enseguida para que ustedes puedan mandar la ubicación o se contactan conmigo y yo se las puedo mandar. Bueno. Porque, bueno, no es, digamos, un lugar conocido por todos. Igualmente va a estar señalizado sobre calle Pergamino, muy cerquita del punto limpio, donde está la planta de tratamiento de junín, de reciclado. Sí. Bien, eso, ¿a qué hora se va a producir la reunión? Comenzamos a las 9 de la mañana y la idea es estar hasta el mediodía, más o menos. Bien. Bien. ¿Cuál es, qué es lo que se va a mostrar en esa finca? ¿Qué está utilizando esa finca para regar mejor? Bueno, en este caso, como les dije, también, bueno, no sé si voy a especificar lo de esta finca y después voy a ampliar la invitación porque también se pueden trasladar a fincas vecinas que vamos a ver otras cosas distintas e interesantes. En particular, es de riego superficial, así que las mejoras que vamos a ver son específicamente de riego superficial, instalación de compuertas, dimensión de compuertas, vamos a ver cómo aforar, vamos a explicar cómo se afora, cómo uno puede saber qué cantidad de agua está recibiendo, cómo va a planificar el riego, cómo distribuirlo, sistematizarlo. Un poco nos va a contar también el regador, cómo le ha resultado la implementación de estas mejoras y cómo ha ido, ha visto, digamos, que se puedan todos tratar de adquirir esas técnicas que por aquí nos van a ayudar mucho, más en un año de escasez como este. Claro. Y además tiene mucho que ver con la inversión, ¿no?, en que puede realizar el productor. En este caso, nos preocupa fundamentalmente el pequeño productor, que en realidad, en general, no tiene el dinero disponible como para realizar el aporte que corresponde en un nuevo sistema de riego, ¿no? Eso siempre lo tienen en cuenta ustedes al momento de observar los distintos sistemas. Sí, por supuesto. En este caso, hemos priorizado mucho el tema de la inversión, porque, bueno, en general, los productos están con costos para encargar nuevas inversiones. Entonces, lo que pueden hacer es tratar de hacer un sistema de riego y requieren algunas costos cero, porque son cuestiones muy del manejo del riego, y algunas otras, como puede ser, por ejemplo, la nivelación, que va a mejorar mucho el desempeño del riego, puede ser un costo más elevado, pero siempre considerando números bajos comparados con una inversión, ¿no?, con un tipo de riego presurizado, por ejemplo. Gracias.